La verdad cuando desayunan no almuerzan y cuando almuerzan no comen, esa es la realidad. La única alternativa para las madres cabezas de hogar es rogar a Dios y esperar en las plazas de mercado y en los basureros que haya algo de alimento, así sean descompuestos, para inventar un plato de comida para sus pequeños. La pobreza es un fenómeno multidimensional que limita las oportunidades y opciones de la gente. Superarla es eliminar las restricciones que reducen las libertades de las personas para que puedan ser y lograr lo que valoran y es una condición indispensable para el desarrollo humano. En todos los casos, la pobreza y el hambre van de la mano y superarlas resulta ser el reto más importante para los gobiernos. En Colombia, el fenómeno del hambre es un problema estructural asociado a la desigualdad, a la corrupción, a la falta de oportunidades y el conflicto armado, según las Naciones Unidas. Alimento que para muchos es esquivo y al que no todos tienen acceso, aunque el derecho a la alimentación esté consagrado universalmente como un deber inalienable y sagrado. Pese a los esfuerzos del gobierno y a la sociedad, todavía en Colombia 15.000 niños menores de 5 años mueren cada año por causas asociadas a la desnutrición, es decir, dos cada hora. Pese a los esfuerzos del gobierno y a la sociedad. Pese a los esfuerzos del gobierno y a la sociedad.